¿Qué tal chicos de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar lo que es el Android Kitchen Esta aplicación prácticamente se los va a mostrar para los del ZTE version 793 Ya que varios piden una stock room para su país Y muchas de las veces pues no hay chance de que los cocineros o los que están ahí encargados de esa página Pues se puedan dar el tiempo para hacerla Ya que el ZTE version 793 tiene prácticamente una imagen voz diferente para cada compañía Y pues tiene que estar trabajando en una y en otra y en otra Y pues si, la verdad si lleva a veces algo de tiempo Pero para que no se tengan que esperar a esas personas Pueden utilizar esta aplicación Esta aplicación está tanto para Linux como para Windows Y también para Mac Así que no, no creo que tengan una excusa para utilizarlo Les voy a dejar la página en la descripción de donde pueden encontrar esta aplicación Pero esta página está en inglés Y para Windows necesitan más pasos para poder prácticamente utilizar esta aplicación Pero no es algo fuera del otro mundo Simplemente bajarse otras aplicaciones Y pues lo sencillo con Windows prácticamente no más instalar Y siguiente, siguiente y ya ching de suma de trabajo Lo que les voy a enseñar en esta aplicación Aquí hay una carpeta que se llama original update Ahí es donde vamos a poner lo que es el update.zip O la stockroom como le quieran nombrar ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que esta stockroom se pueda instalar desde un custom recovery Porque si intentamos instalar esta update.zip sin modificación Pues nos va a tirar el error de que no se puede instalar desde un custom recovery Así de simple Lo primero que vamos a hacer es poner ahí nuestro update.zip Pero una vez ahí vamos a abrir lo que es este menú Como lo abrimos Permítanme salirme de este Vamos a abrir un terminal si estás en Linux Vamos a abrir el terminal si estás en Linux creo que es con CQIN No sé cómo se llama Pero el chiste es estar en la carpeta del kitchen La carpeta de la aplicación Vamos a ponerle punto diagonal menú Y se nos va a desplegar el menú completo Como les digo esto prácticamente sirve para darle permisos de error Agregar los bots Agregar los bots Hacerle un zip alin Agregarle permisos para lo que es el menú.od que sirve para los tweaks Hacer la run de odetsada O sea que el archivo .od se una a la aplicación Y así sucesivamente Pero lo que a nosotros nos interesa es simplemente hacer que nuestro update.zip se pueda instalar desde el custom recovery Lo que vamos a hacer es primero set to working folder from room Que es crear una carpeta de trabajo desde la room En mi caso es el número uno Le ponemos uno Le damos enter Le damos enter Simplemente nos aparecerá nuestra room Que hemos puesto Y le damos en uno Y aquí nos dice que si queremos cambiar el nombre de la carpeta de trabajo Simplemente está por default que no Y que se quede así Damos que no Y está extrayendo la room Como ven 093.014.17.33.25 La misma que tenemos aquí La misma que nos crea Aquí simplemente le damos que si Convertir el update de script A A mode format Que es un Formato que lo entiende perfectamente la aplicación Damos que si Aquí dice que si queremos Que si queremos quitar Toda referencia Del recovery En nuestro update script Como yo quiero que se me instale El recovery original Al momento de flashar la room original Para que me quede todo original Para que me quede todo De fábrica Simplemente le doy que no Si quieres quitar esto Le pones que sí Igual aquí Dice que si quieres remover la carpeta del recovery Como yo quiero que se me instale el recovery Le pongo que no Si no quiero que se me instale el recovery Simplemente le pongo que sí Aquí nos dice que si queremos ver La información de la room Le damos que sí Y vemos que es Un android 2.3.6 Del celte 20 El modelo Y que no tiene ni roteo Ni nada de todo Que viene normalmente con las custom room Simplemente le damos continue Y volvemos a este panel de opciones Si queremos agregarle Permisos de Rodeo a nuestra room Stock Se lo pueden agregar Le agregan permisos de Rodeo Y le agregan el BuziBox Así de simple Si quieren hacerle cipaling A todas las aplicaciones Para optimizar el uso de la RAM Lo pueden hacer sin mayores problemas Al igual si quieren agregarle Soporte para tweaks Se lo pueden agregar sin mayores problemas Pero como les digo Yo lo voy a hacer Una room stock Que se pueda flashear Desde la custom room Pero que me deje todo Tal y como está De fábrica Tanto el recovery Como el sistema operativo Así que no le agrego nada más Y como les digo Si ustedes quieren agregarle Rodeo y todas estas cosas Lo pueden agregar Si quieren quitarle el recobre original Se lo quitan Sin mayores problemas Ahora Para hacer la room Simplemente le damos 99 Le damos ok Si quieren interactuar con esto Le damos 1 Y nos va a preguntar para todo Si queremos hacer un cipaling Para que se nos optimice El uso de la RAM Le damos que si Le damos que si Si queremos convertir El updater script Y todo eso A su forma normal Le damos que si Y se crea El update.si Como ven Ya está creando Lo que es El update.si Como ven Aquí nos dice Que es recomendado Firmar nuestra roomstock Por default Está que así Así que lo dejamos En sí Y esperemos A que Haga El firmado Del update.si Bueno Como se va a tardar Un momentito Voy a darme el tiempo De contestar Mi whatsapp Un momentito Un momentoito Gracias. Como ven, ya se creó, ya se firmó, ahora nos dicen que si queremos renombrar la run, yo le doy que sí, le pongo Tercel.sip, le damos en aceptar y ya se nos creó, como ven, ya damos enter y ya nos podemos salir si queremos. Y nos crea la carpeta output con bajo zip, donde estarán nuestra run, prácticamente nuestra run stock, flashable desde un custom recovery, como pueden ver, es un poco diferente ya el sim link, es el que cambia todo. Y, pues bueno, eso es todo, espero y les sirva. Como les digo, les voy a dejar en la descripción lo que es la dirección a la página donde está el programa, el cual van a tener que leer en inglés. Es un inglés muy básico, así que no creo que necesiten de ningún diccionario, pero si lo necesitan, utilícenlo. Bueno, quizá un traslador, un traductor, como lo quieran nombrar. Pero, en serio, utilícenlo y lean en inglés, porque la mayoría de las cosas están en inglés, porque es cosa prácticamente mundial esto del Android, por lo cual la mayoría de las cosas se encuentran en inglés y muy pocas personas lo traducen al español. Así que, bueno, es todo en parte.